El libro de los ángeles caídos es, en teoría, un libro prohibido escrito por los generales y altos oficiales de Lucifer luego de ser derrotados por los ejércitos celestiales. Según la leyenda, fue la hermana del príncipe de las tinieblas, Aradia, quien le reveló al holcutista isabelino John Dee la existencia del libro, naturalmente escrito en enoquiano, el idioma de los ángeles. Pero, ¿quiénes son los ángeles caídos y cuál es el motivo de su caída? En el libro de las revelaciones, obra hermética por excelencia, se habla de un gran dragón rojo que arrastra con su caída la tercera parte de las estrellas del cielo. El dragón representa a Lucifer y las estrellas, a los aliados que siguieron al príncipe de las tinieblas hacia el abismo del infierno. Los diccionarios demonológicos, los grimorios y otros libros medievales mencionan a muchísimos demonios, pero las escrituras son un poco más reservadas en cuanto al número de ángeles caídos. En todo caso, el líder era el portador de la luz o Lucifer. A él se le atribuyen las melodías cósmicas que alaban a Dios y se lo ubica como el director de la corte angélica que rodeaba al Alticio. Es importante dejar de lado la idea de que los ángeles son parecidos al ser humano. Si bien es cierto que ambas especies provienen de la misma fuente, o al menos en términos teológicos, los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo contrario, los ángeles no poseen libre albedrío, de manera tal que son una extensión del pensamiento divino, un apéndice si se quiere, y no entidades libres de la voluntad de su creador. En este sentido, Lucifer fue el primer filósofo y por lo tanto la primera entidad libre del universo después de Dios, salvo que pensemos que su acto de rebelión respondía, en última distancia, al deseo divino. El hombre, apuntan todas las filosofías, es libre desde el momento en que decide decir no, es decir, desde que puede negar algo, rechazarlo. Decir no es elegir. El sí, en cambio, es la aceptación de las condiciones impuestas. En este contexto, asegura el libro de los ángeles caídos, Lucifer fue seguido por otros ángeles insubordinados, y ese acto puede ser visto como el primer no en la historia del cosmos. Esa decisión, por cierto, épica, tuvo terribles consecuencias. Decirle no al hacedor de todo es una jugada arriesgada y sin posibilidades de éxito. Solo Lucifer, entre todos los ángeles, el más amado y hermoso, pudo emitir esa negativa rotunda. No. Quizás por ser el más noble e inteligente de los ángeles, el que más cerca está de Dios, es decir, de la perfección. El libro de los ángeles caídos narra la épica caída y cómo los ángeles caídos son, en realidad, un símbolo de las formas básicas, elementales, de aceptación, de resignación. Lucifer y su corte niegan aquello que, indudablemente, terminará por aniquilarlos. Y es en esta previsibilidad de la derrota donde yace su mayor y más alta noblezo. El libro de los ángeles caídos es la crónica del descenso, de una guerra que no podía ganarse, o mejor dicho, de una guerra cuya única victoria era iniciarla. Algunos creen que las páginas del libro de los ángeles caídos fue escrita por el mismísimo Lucifer, estando aún en el cielo, entendiendo que su destino era reinar sobre sí mismo. En un apéndice censurado del libro de los esplandores, Eliphas Levi conjetura que el libro de los ángeles caídos aún no ha terminado de escribirse, y que continuará inconcluso hasta que Lucifer, ya agotado, decida regresar ante la presencia de Dios. Mi nombre es Don T, y te deseo muy buenas noches.